Buen día mundo, el Mundial de Rusia 2018 sigue en proceso, Brasil la ha ganado ayer cumpliendo con las expectativas que lo dan como uno de los grandes favoritos y las cosas se han puesto muy interesantes, pero hay que decir que Argentina, señores, es una decepción muy grande con el técnico Jorge Sampaoli algunos incluso con Leónel Messi, que no tiene la culpa porque el técnico es el que plantea la jugada y le quema de juego y si Sampaoli lo plantea mal y pone a caballero cuando debe poner a otro, si no se percató de que debía llevar un buen portero a Rusia 2018 entonces la culpa no puede recaer sobre Messi, pero bien, siempre hay que buscar un culpable cuando las cosas no van saliendo bien cuando yo vi que Argentina no pudo ganar a Islandia, señores, un país que debutaba en un Mundial, que iba por primera vez que yo entendía que Argentina le iba a dar una goleada y Argentina empata con ello yo de una vez dije, bueno, las cosas están un poquito, pero usted sabe que el primer partido del Mundial a veces es para ir acoplando el equipo, a pesar de que usted tiene todas unas eliminatorias en las que el equipo se supone que debió haberse acoplado por Sampaoli ha dirigido en el banquillo argentino 13 partidos y nunca ha repetido una alineación, eso es peligroso pues se supone que si ganaste un partido con una alineación debes repetir la misma Sampaoli le gusta el cambio, pero eso cambia a veces, si no es tan bien planteado en el esquema de juego se vuelve un desastre, incluso se habla de que ha habido peleas entre jugadores argentinos o de jugadores con el técnico, algunos dicen que el Kun Aguero se peleó con Sampaoli en los camerinos y el Kun, tras la derrota de Argentina ante ayer, ante Croacia 3-0 que todo el mundo se quedó con la boca abierta, porque está bien que Croacia tiene a Luka Modric y a Mario Matsukic y a Ivan Rakitic, que son estrellas en Europa pero caray, 3-0, una Argentina que estuvo en la final del último Mundial y que ha sido campeona del mundo dos veces, la albiceleste pero bueno, que lo que está pasando, nada, entonces, como le iba diciendo Aguero ha dicho que a Sampaoli, cuando le dijeron que tenía que decir con relación al técnico que el técnico había dicho como que los jugadores estaban desenfocados o algo así y dijo que al técnico que diga lo que él quiera, bueno, está fuerte ahí Argentina está a punto de irse del Mundial, de despedirse en primera ronda sería vergonzoso, de verdad que sí, para esta nación, hermana nación de Sudamericana hay más de 40 millones de habitantes y le queda un partido que podría ser su tabla de salvación ¿contra quién? Contra uno con el que casi le toca enfrentarse en todos los Mundiales Nigeria le toca con Nigeria si le ganan a Nigeria, Argentina tiene un punto en dos partidos Argentina quedaría con cuatro puntos y podría ser que clasifique si Islandia no le gana a Croacia Croacia ya está clasificada porque tiene seis puntos y nadie en el grupo en el que está podría alcanzarla excepto Nigeria por consiguiente Croacia ya clasificó ahora entonces Argentina tiene que ganar obligatoriamente y Argentina tuvo la suerte de que Nigeria le ganó a Islandia 3-0 porque si Nigeria no le gana a Islandia 3-0 Islandia ahora estaría con cuatro puntos y le bastaría un empate en el próximo partido contra Croacia para dejar afuera a los argentinos así que este equipo que está plagado de estrellas Enzo Pérez Javier Mascherano Federico Faccio Sergio Chiquito Romero que como dijimos está lesionado Gabriel Mercado Nicolás Sotamendi Marco Rojo Ramiro Funes Mori Luca Villan Leo Messi que es el mejor del mundo aunque esté pasando esto que esté pasando y que Cristiano Ronaldo lleve cuatro goles en el Mundial Messi 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 es el mejor Pablo Dybala Sergio Cun Agüero Mauro Icardi Eduardo Sabio Salvio Ebe Banega Marco Jacuña Ángel Di María El Fideo Enzo Pérez Argentina tiene un lote de estrellas lo que habría que ver qué va a pasar o sea si Argentina no clasifica la hecatombe que eso va a producir en la hermana nación que está allá al fin del mundo como dijo Jorge Mario el goble parece que ni siquiera las oraciones del Papa están dando resultados para que Argentina encuentre la luz al final del túnel están en una situación complicada y más le vale que ganen el próximo partido contra Nigeria porque si no están feos para la foto en lo que Brasil respecta señores mi equipo favorito mi verde y amarela canariña que está encabezando junto a Suiza el grupo B pues en nuestro próximo partido será el día 27 de los corrientes si mal no caigo en cuenta 27 estamos hablando del miércoles entonces el miércoles estamos jugando contra Cotar perdón hoy ya jugamos contra Cotar contra Serbia contra los ex-yugoslavos y nada vamos a esperar que ese día Brasil revalide su condición de súper favorito para llevarse este mundial a su ex-campeonato y que podamos pasar fácil ya a octavos fácil no porque fácil no ha sido fácil habría sido si ya con la victoria de ayer se hubiera pasado se hubiera calificado fácil no ha sido fácil quizás fue fácil para Croacia pero por ejemplo para Brasil no ha sido fácil ha sufrido en el primer partido para sacar un magro empate contra Suiza y ayer volvió a sufrir 90 minutos para poder hacerle un gol bueno en el alargue incluso los 90 no fueron suficientes en el alargue Coutinho wow Coutinho tenemos que hacerte un estato aquí en República Dominicana los fanáticos que somos de Brasil en este país caribeño no devolviste la vida después de esos 90 minutos de sufrimiento entonces Neymar que no podía faltar de 90 más 6 porque se arbitró parece que dijo bueno déjame darle estos minutos ahora sí para que Brasil haga algo y Brasil lo hizo 6 minutos de alargue wow está bien yo soy jugador de Brasil pero tampoco ni tanto está bien que el partido se había detenido un poco en algunas situaciones eso me recordó a una final de Champions League entre el Atlético y el Real Madrid donde el Atlético estuvo ganando 1 a 0 como hasta el minuto 88 y Simeone ya casi se daba pues aclaro yo estaba apoyando al Atlético y el Atlético resulta que ya en el minuto como 88 algo así bueno en una situación no sé se empata o no sé o creo que llegan los 90 minutos el Atlético el Atlético ganando 1 a 0 y cuando viene el alargue viene un gol de Bello viene un gol de no sé quién el asunto que pasó 3 a 1 algo así yo wow porque el árbitro dio 5 minutos de alargue cuando yo vi que dieron esos 5 minutos yo dije eso es buscando que el Madrid la empate y que el Madrid al final quizás hasta gane y así fue así fue señores el Mundial de Rusia 2018 interesante fascinante los países latinoamericanos ya con excesión de Uruguay y Brasil que están bien plantados Argentina está dando asco Costa Rica quedó eliminado ayer tras la derrota con Brasil Perú también quedó eliminado Perú no ha hecho lo que ha tenido que hacer pero por lo menos los peruanos están contentos de que después de 36 años están en un Mundial y lo que tienen que trabajar para en el próximo Mundial ponerse la pila de estar ahí de nuevo claro la gente de Chile no va a ser tan fácil la próxima vez y los chilenos he visto incluso por las redes comentarios de algunos chilenos celebrando la derrota de Perú yo decía wow increíble o sea somos hermanos latinoamericanos deberíamos solidarizarnos con los equipos de la región no porque los chilenos entienden que ellos no están en el Mundial por culpa de Perú así que sigan disfrutando el Mundial que tenemos para hoy en el Mundial ya para cerrar tenemos a Alemania que juega en Sochi contra Suecia Alemania juega en Sochi contra Suecia México juega hoy contra Corea en Rostov Andón y la República de Corea del Sur juega bueno ya dijimos contra México los mexicanos que son tan fervientes la gente de la ola mexicana la gente de México 68 México 70 México 86 y que van a volver a organizar el Mundial en el 2026 yo amo mucho a esa gente a ese país de México la pasión que tienen tengo amigos mexicanos quiero tener peso mexicano para tenerlo de colección quiero que López Obrador sea el próximo presidente de México estamos a días a días de que el hombre ya se ponga directo hacia los pinos y México es adorable el único malo de México es la alta criminalidad de la delincuencia por los cárteles de narcotráfico y allí pero me gustaría un día visitar a México el DF Cancún Monterrey la parte fronteriza con Estados Unidos donde no haya mucho peligro Acapulco siendo mencionado Yucatán México Mérida señores México México es México Guadalajara entonces Bélgica juega con Túnez Belgium versus Tunisia eso es lo que trae la jornada de hoy así que ya ustedes saben esa Bélgica que tiene a Thibaut Courtois que es uno de mis porteros favoritos y a Eden Hazard que es un martillero de máximo nivel en Europa señores mundial el video iba a ser como de tres minutos y hay tantas cosas que hablar y tanta emoción de este mundial que uno se alargue y ya va por once minutos y pico seguiremos hablando más adelante en un próximo video los quiero mucho